¿Qué pasaría si Minecraft tuviera agua realista? Bueno, aquí hay 23 cambios que pasarían si esto fuera realidad. Con el agua realista, las fuentes de agua siempre se estarían actualizando. Y una de las primeras cosas que notarías es algo llamado desplazamiento. Y es que si pones un bloque dentro de un lugar con agua, haría que el agua se desparramara. Y algo que tienes que saber es que si el agua no se puede salir hacia un lado, se irá hacia arriba. Lo cual es genial, pero puede ser muy tedioso tener que limpiarlo. Así que si no tienes una cubeta para poder recogerlo todo, no podrás bloquearla como lo hacíamos antes. Así que te conviene gastar 3 lingotes para que esta tarea sea más sencilla. Si rellenas tu cubeta de una alberca de agua, podrás notar que el agua no desaparece. Más bien, estás removiendo el equivalente a una cubeta de agua de la alberca. Y todo el contenido bajaría de nivel por esto. Lo cual nos da estos interesantes charcos en los que podemos pararnos. Y algo que debes saber es que si estás parado en una zona de agua que tenga 1.5 bloques de altura, podrás seguir respirando, ya que la verdad seguirás estando fuera del agua. Pero aparte de esto, notarás que es mucho más molesto tener que deshacerte del agua de tu cubeta si lo echas en una alberca que esté llena. Ya que si lo haces, todo se desparramará y tendrás que volver a recoger tu desastre. Y como el nivel de agua baja cada vez que utilizamos una cubeta, significa que las fuentes de agua ya no serán infinitas. Así que si intentas hacer el diseño clásico de 2x2, vas a necesitar 4 cubetas de agua para rellenar el agujero en lugar de 2. Y a cambio, únicamente podrás obtener esas mismas 4 cubetas de vuelta. Pero quizás el cambio más grande de todos es que el agua es un recurso finito. Así que si vives en un desierto, no la desperdicies. O si estás jugando en Skyblock, pon calderos en el suelo para poder rellenarlos con lluvia. Es lento, pero es tu única opción. Antes, al poner agua, podías recorrer hasta 8 bloques. Pero ahora con esta agua realista no es el caso, ya que en lugar de eso, el agua se esparcirá de esta forma, en un rango de 1 a 2 bloques de distancia. Así que si tú usabas el agua para deshacerte de cosas como pasto, flores o incluso redstone, me temo que ya no serás capaz de lograr esto. Y aunque esto es menos destructivo, cuando necesitas la destrucción, esto es muy irritante. Uno de los cambios más grandes con el agua es que ya no circula de la misma forma, y lo podrás notar si te paras en una corriente de agua, ya que en el pasado el agua podía moverte si tenía una corriente, pero ahora no sucede. Puede que te empuje un poco, pero no pasará nada más. Y lo más importante de todo es que tampoco empuja objetos, lo cual hace que muchas máquinas de redstone y corrientes de objetos sean completamente imposibles de hacer. Así que supongo que volveremos a usar hoppers para hacer esto. Lo siento. Las cascadas son cosa del pasado, ya que ahora cuando se genera el mundo, ese bloque de agua simplemente se desparramará por todos lados. Y ahora, si te acercas a lo que pudo haber sido una cascada, simplemente será un charco, lo cual es mucho menos impresionante. Y es difícil decir que esto es realista porque obviamente en el mundo real las cascadas existen, pero es divertido ver cómo el agua simplemente se sale por todos lados. Es hasta patético. A pesar de todos los cambios que tiene el agua, aún podemos hacer water drops, ya que si pones tu fuente de agua para detener tu caída, el agua no se esparcirá por todos lados como lo hacía antes, lo cual es mucho menos destructivo y se sigue viendo genial. Así que te recomiendo tener una de estas en tu inventario solo por si acaso. Con agua realista, las granjas automáticas son algo del pasado, ya que ahora son extremadamente difíciles de construir, ya que como el agua fluye y destruye, pero no empuja los cultivos hacia delante, todo se quedará en el mismo lugar. Y aunque puedes utilizar ese mecanismo una vez, será una gran flojera tener que regresar los bloques de agua a la máquina o incluso limpiarlo. Así que te recomiendo que cambies a un microdiseño como este para que los pistones rompan tus cultivos en lugar de que lo haga el agua. En el pasado podíamos utilizar platos a presión para detener el flujo del agua, pero ahora con las nuevas físicas del agua esto no funciona. En lugar de eso, el agua se moverá y eventualmente romperá los platos de presión, lo cual hace que las granjas de mob sean muy difíciles de construir, así que ahora tendrás que encontrar otra forma de detener el agua. Pero para ser justos, nunca tuvo sentido que unos platos a presión pudieran detener el agua, así que supongo que esto es lo más lógico. Con físicas realistas para el agua podemos transformar por completo este río, ya que solamente hace falta que encontremos una ruta alternativa para que este río fluya, pero eso también causará que el nivel del agua baje un poco, lo cual es algo raro de ver, pero significa que si eres lo suficientemente dedicado, puedes utilizar esta técnica para vaciar la zona original del río, y así acabarás con un río totalmente seco, lo cual podría ser útil para hacer que los ahogados se dejen de generar cerca de tu base. Solo vas a tener que encontrar un buen lugar para que el agua fluya, ya que no desaparece de forma sencilla. Si pones barras de hierro, el agua simplemente las atarvesará, lo cual en un inicio puede tener sentido, pero también nos puede servir para construcciones interesantes. Imagínate esto, puedes construir unas alcantarillas realistas en donde el agua se irá por la coladera, o tendrás una forma sencilla de limpiar los líquidos que hay en las granjas de tus mascotas. Sin importar qué tipo de líquido sea, al menos será fácil de limpiar. Este reloj de arena es completamente posible con las nuevas físicas del agua, ya que el agua siempre buscará la manera de llegar al nivel más bajo, así que si rompemos este bloque, el agua bajará de esta manera hacia el fondo, y es una de las muchas cosas interesantes que puedes construir, ya que esto también puede servirte para hacer un molino de agua. Simplemente dale esto a la comunidad técnica y encontrarán muchas granjas que pueden hacer con esto, dándole más usos al agua realista. Ten mucho cuidado de no picar un túnel del océano hacia una cueva, ya que como funciona ahora el agua hará que eventualmente la cueva se inunde por completo, y lo peor de todo es que puede dejar seco el océano, lo cual te dará muchos problemas, tanto en la superficie como bajo tierra. Y aunque esto técnicamente puede pasar con el mar entero, a menos que la cueva sea muy grande, realmente no verás un gran cambio. Yo solamente te digo que tengas cuidado, ya que no creo que poner unas puertas para conseguir aire te sirva esta vez. Los generadores de piedra ya no sirven, ya que aunque sigue siendo cierto que el agua y la lava hacen piedra, la triste realidad es que cada vez que esto pasa, el nivel del agua bajará poco a poco, lo que significa que por desgracia, un generador solamente puede hacer 4 bloques de piedra antes de que tengas que rellenarlo. Y para los que juegan en Skyblock, hace este reto totalmente imposible, ya que no tenemos forma de obtener piedra infinita. Pero supongo que esto no es una sorpresa, la piedra infinita no es realista, así que tiene sentido que esto no funcione. El agua no es la única que obtuvo físicas realistas, ya que ahora la lava del nether también tiene el mismo efecto. Y la primera cosa que notarás al entrar aquí es que la lava ya no cae de forma infinita del techo. Sí se genera, pero caerá por completo hacia los lagos de lava o se quedará en forma de charco en el suelo del nether, lo cual hará que sea mucho más seguro utilizar tus elitras en el nether. Así que agradezco poder volar para poder encontrar más rápido una fortaleza. La forma en que el agua funciona hace que si pones un bloque de agua te empuje un poco, y lo opuesto es que si destruyes un bloque de agua te jale un poco hacia la fuente, lo cual puede ser un sistema interesante, y de cierta forma podría ser útil al combinarlo con algo de redstone. Minar bajo el agua sigue siendo horrible, y por desgracia no podemos poner una puerta para solucionar esto, ya que ahora el agua simplemente rellenará el bloque de la puerta, y de esta forma tu puerta estará inundada y no podrás respirar, lo cual significa que no tenemos un lugar para poder respirar y que tampoco vamos a poder picar los bloques debajo del agua de una forma más rápida. Y me temo que esto hará que los monumentos del océano sean mucho más difíciles de explorar. Esta es una alberca AFK, y hace que te estés moviendo para que el juego no te expulse por estar inactivo. Pero la triste realidad es que con el agua realista no hay forma de hacer esto, ya que como el agua no te empuja como antes, si construyes una estructura como esta simplemente te quedarás ahí sentado, así que si no quieres que te expulsen, tienes que seguir jugando. Lo que yo te recomiendo es que te pongas a pescar, ya que de esta forma el juego no te expulsará, y además de eso puedes obtener objetos. Si construyes una granja de mobs, será mucho más difícil hacer que los mobs vayan a donde tienen que ir, ya que ahora no podemos confiar en que el agua los empujará a la caída, así que tendremos que ser más creativos cuando construyamos una de estas, ya sea utilizando huevos de tortuga para que los zombies se maten solos, o gastar hierro para hacer un golem para que los mobs traten de atacarlo y caigan de esta forma. Ambas opciones son más caras y mucho menos prácticas, porque por desgracia esta solución no servirá igual que antes. Los pistones ya no rompen el agua, en lugar de eso ahora la empujan, y lo puedes ver con este ejemplo. Si activas la palanca, el agua se saldrá del agujero, y aunque esto parezca simple, hace una gran diferencia para los que hacemos redstone, ya que como podemos meter y sacar agua de una zona e incluso empujar nuestros objetos, significa que las corrientes de agua pueden seguir siendo posibles, pero vas a necesitar algunos pistones para poder lograrlo. Algo que tienes que saber es que los elevadores de agua siguen funcionando con las físicas realistas del agua, simplemente serán mucho menos prácticos, ya que aunque los bloques de magma te jaren al fondo y la soul sand te empuje, como no hay forma sencilla de detener el agua, si utilizas carteles o puertas de valla significa que el agua simplemente se saldrá por la entrada de tu elevador, así que aunque esto funcione en teoría, en la práctica será muy difícil de lograr, así que te recomiendo que busques el diseño de otro elevador para poder lograrlo. En la 1.19 añadieron las hojas inundadas, pero gracias al agua realista esto ya no es posible, ya que ahora si pones agua dentro de tus hojas simplemente se saldrá por las grietas que hay hasta que llegue al suelo, y aunque es bastante satisfactorio ver esto, significa que ya no puedes usar hojas inundadas en lugar de obsidiana para evitar explosiones, y para mí eso es lo más triste de todo, pero si eres un constructor puedes utilizar esto a tu favor para construir algo como una fuente, así que perdimos una función pero a cambio obtuvimos una decoración. El agua y los medios bloques se comportan diferente, ya que ahora si pones medio bloque con agua arriba el agua bajará, pero si pones medio bloque y pones agua se irá hacia arriba, pero como el agua siempre está buscando un hueco para poder escaparse y los medios bloques pues son la mitad de un bloque, es la oportunidad perfecta para que todo malga sal, y aunque se ve satisfactorio es una desgracia para los bloques inundados, así que a menos que tengas todo muy bien planeado para que el agua no se escape, vas a tener un gran problema. Y nada amigos, YouTube piensa que podría gustarte este video, así que checa si tienen razón y ten un buen día, ¿ok?